Hola amigos, soy la Gatita Ángela, hoy voy a hacer una sesión de fotos, así que me tendré que maquillar, que vestir y ponerme muy guapa. Lo primero que voy a hacer es pegarme una buena ducha para estar bien limpita. Es momento de lavarse los dientes. Perfecto, ahora voy a mi armario a escoger lo que me voy a poner, me tengo que poner guapísima. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fijaos, ¿os gusta mi vestido? ¡Estoy guapísima! Ahora ha llegado el momento de maquillarme. Una gatita siempre tiene que ser presumida, así que me daré mis toques de maquillaje. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí amigos, estoy guapísima. Es el momento de ir a la sesión de fotos y que la gente vea que soy la gatita más guapa del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!